¡Ay, eh! ¡No me papi eller Ay, si yo le roncara y el peine me lo vaciaran Todos se virarían. Por mi ninguno jalaran Yo prefiero matarlo y negociarlo con la jara Le dije a papá Dios que por eso me perdonara Ay, quieren matar, mami, yo estoy con Dios Ay, no, ay, yo estoy con Dios, yeah Quieren briegar, mami, yo estoy con Dios Ay, no, ay, yo estoy con Dios Tienen tiros 30, tiros 30, tiros 30, tiros 30, tiros 30, tiros 30 Trios 30, tiros 30, tiros 30, tiros 30 Dino 30, Dino 30, Dino 30... Ando dándole corriente a ti, Getty Party. Guayó tengo una glo con un Chido en 30, cualquiera los guayó. Quieren bregarme pero yo lo veo y me letra. Yo no le doy tiempo a llegarme yo lo caso yo no fallo. Si yo le roncaré el peine y me lo vaciarán, todos se virarían por mí ninguno jalarán. Yo prefiero matarlo y negociarlo con la jara. Le dije papá Dios que por eso me perdonará. 30 Dinos 30, Dinos 30, Dinos 30, Dinos 30, Dinos 30, Dinos 30... Tiro 30, 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 tiro 30 Tiro 30, 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 tiro 30 Ay, hay 30, tiro 30 pa' las 30 muertos, ellos se llenan conmigo Porque sabes que estoy puesto predispuesto, mato por los mil, por los de mi doña, por supuesto A mí ninguno va a quitarme puestos, si quieren guerra, dé le esplántense Búsquenme ya, lo que sé, yo sé, que no tienen valor, entonces en drogues se repórtense Te mando mi uv y dale, frena, a ver si tenés grano, mamá, huevo, te mato Xi quieren guerra dale plátense, busquenme ayarloquense yo se Que no tienen valores todos en droguese Respostense Te mando mi uv y dale frename A ver si tienes grano mama webo dale Mato Mike he 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 Quieren matar mami yo estoy escondido Ay no ¡My yo estoy escondido yeah! Quieren pegar mami yo estoy escondido Ay no ¡Ay yo estoy escondido! Tienta tiro tienta tiro 30 T iba por 30 ¡zigla! ¿ których llegó la rupleta entrega? ¡zigla! stove Ahí es, de nuevo, la vara tuya, el F.O.T.E.L. Con Harrison, el cubano. Dame sonido, Babylon. Que lo que si es, que es, que es, que verdadero depredador. Es la vaina récord. Pico. Nata, préndelo. Los muchachos, Nata. DJ Tesoro. Taz, AKA Taz, la vara.